Aquí lo vamos a hacer. Chentona. Buenos días. Buenos días, chenta. Buenos días, chenta. Bueno, venimos a hablar con usted. Ajá. Viera de que ya le fuimos allá con la chentita. Le fuimos a decir todo lo que había pasado, pues. Y ella se disculpó por medio de video con usted. Ajá. Dice de que si se pasa por acá, ¿para qué? Si no, no se va a ver. Ajá. Acá, mire. Dice que ella lo dijo nomás porque vio en comentarios que así decía. Dice, porque estaba brava, por eso ella lo dijo. Ella lo dijo. Prueba, ella no tiene. Ajá. Sí, porque igual, pues como yo estaba diciendo, pues igual, pues pruebas uno nunca tiene. Porque uno solo oye por la gente que la gente cuenta. Y es cierto, de los comentarios, eso a mí me... ¿A la vistas también? Sí, eso mismo, como digo yo, ellos lo pueden comentar, lo pueden decir, porque los de por ahí lo pueden decir. Que no lo dicen. Ah, sí. Dicen un montón. Ajá, eso a cualquiera lo acusan a uno, un montón de cosas y eso, pues eso yo no digo nada más, porque eso ya depende de ellos, de la gente de por ahí que los miran a uno más. Pero ya vamos de que ella, que ella lo diga, entonces ya eso ya es cosa seria. Eso sí le dije yo. Ajá, eso sí es cosa seria, porque ya, pues si ella hubiera dicho, dice en los comentarios, pues se entiende la palabra. Pero como ella no se sabe explicar, yo igual, yo no me sé explicar, pero yo pienso antes de decir las cosas. Sí, eso es cierto. Pues sí, porque yo igual, pues las palabras no me salen igual como ella. Sí, familia son, pues... Ajá, sí, somos familia, somos primos, igual cuando se nos traba la lengua. Pero, ajá, sí, pero cuando estamos enojadas, y Dios, nos trabamos más. Eso pasa. No, de veras nos trabamos más. Pero igual, pues la palabra se entiende, pues, ajá, ella hubiera dicho, pues, miren, pues, dicen los comentarios que ustedes, y esto y lo otro. Ajá, ya es distinto. Pero no lo dijo así, de esa manera, no lo dijo. Ajá, vaya, entonces a eso me refiero yo. Sí, eso dijo. Ajá, pero ya que ella lo haga, que ella de repente lo dice, pues, ¿a quién no le va a caer mal? ¿A quién no le va a caer mal? Un ejemplo, si la INE tuviera su hija ya grande, y la anduvieran involucrando así, a Leila le cae mal a ella. Pues sí, a todos le cae mal. Sí, ella sí le dijo, yo le digo, mire, Chenta, debería decir, usted no tiene cómo asegurar las cosas, discúlpese con ella. Pues sí. Sí, eso es cierto, dijo ella, y pues ahí le ofreció disculpas también en el video que ya nosotros fuimos a grabar con ella. Ah, vaya, está bien también, porque igual, pues yo de verdad, yo ayer la fui a velar en las calles, yo salí ayer todavía, no portaba. Sí, estaba enojada, yo hoy temprano que vino Willy a grabar, todavía estaba enojada, salí ayer a velar, pero no la vi. No la vi, no la vi. Usted bien sabe, cuando uno está enojada, la cólera no pasa. Yo le dije, hubiera salido ayer, le digo yo, y hubieran hablado las cosas. Pues sí, hubiera salido. Y lo come, y me dijo, vaya, por qué, va a retirar piedras. Porque se entro, le decía, sí, ella tuvo la culpa también, que de un solo se entro, que no me quiere ver. Vaya, como yo le dije a Roma, porque Roma me vino a hacer video ayer. Jamás, sí, porque él también estaba enojado, pues yo le doy la razón a Roma. Y me vino a decir, entonces yo le dije, ella dice que no me quiere ver, ni yo tampoco no la quiero ver. Entonces yo tampoco no la ando jalando a ella. Ustedes, si se dan cuenta, yo hago mis videos aparte, yo sé cómo me voy a desenvolver. Muy aparte, que si hay algo por alguna razón, yo la voy a jalar, pues entonces lo voy a hacer. Ella es diferente. Pero si no hay, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a andar jalando? Vaya. Así le digo yo, ni usted la mente. Ella no me quiere ver allá. Ella no me quiere ver, igual yo no la quiero ver a ella. Si los dos estamos, como ella dijo la otra vez, pensás que yo te quiero, yo te odio. Yo también la odio. Vaya, entonces. Sí, ustedes no pueden... Por eso, como la gente estaba comentando con la iria y la otra vez, Con la iria yo no he tenido problemas así como lo he tenido con ella. Porque como claramente yo se lo dije aquí a veces, cuando los suscriptores me mandaban comentarios también. Pero claramente yo les dije, con la chenta sí había tenido problemas. ¿Por qué? Porque ella desde muy antes, yo no estaba trabajando en el canal, yo ni sabía que eran los videos que ustedes hacían. Y ella ya me andaba jalando, ustedes se dan cuenta que yo aquí, que mis hijos acá, su trabajo de ejército era muy aparte. Su trabajo de ejército. Pero ya que me andan jalando los patos, eso también me calle mal a mí también. Porque como le digo yo, ella no piensa primero, ella no piensa. Y miren la otra vez, cuando hicieron un video que encontraron un calzón, no sé en dónde, un cañal. Y dijeron que yo era, que yo me vi ahí a acostar con Gerso, ella lo dijo. Vaya, ¿a quién no le va a caer mal, Ingreso? ¿A quién no le va a caer mal? Uno se enoja. Porque uno ni nada que ver, vaya, que si yo tuviera algo que ver, pues yo dijera, va, está bien que me andan jalando. Pero no, nada que ver. Sí, hombre, eso es cierto. O sea, que ella rato viene con eso. Sí, ella ya rato. Y siendo familia, mamá. Y porque son puras primas, mamá. Ajá, somos primas. Y así le llevan. Y todo lo que ha pasado entre ellas. Sí. Sí, ahora lo que, la cosa es de que, como le digo, ella ya le estaba grabando, va, desde allá adentro. Sí. Y el señor, ah, pues sí, en eso estaba, que vino Roma y me vino a decir, va, entonces yo le digo, que también los hijos de ella estaban tirando piedra. Para afuera. De adentro para afuera. Es algo, como dijo Roma, ¿qué tal lo va a golpear a un patojito? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, yo estoy consciente. Pero la mamá tiene que educar a sus hijos. Problemas de padres son de padres. No voy a meter a mis hijos adelante. O no, que los patos estén adelante, que no me hacen caso. Por eso, como digo yo, los patos, sus hijos de uno, uno los tiene una, la licha y el gulia ya saben. Mis hijos ya saben. Cuando media vez los miro, ellos ya me vieron que ya estoy enojada. Mejor que agarren camino, porque ellos ya saben que yo ya estoy enojada. Los patos no tienen por qué que ellos me van a dominar a mí. Yo los tengo que dominar a ellos, no ellos a mí. Eso es cierto. Pues sí. Y mire, pues como yo le dije a Roma, le dije yo a Roma, cuando ustedes ven, los patos le ha tirado piedra a la lucha, le ha tirado piedra a la daire, le ha tirado piedra a Ingrid. Cuando va el otro grupo, le tira piedra a Willy, le tira piedra al huicho. Todos me han venido a decir que los patos así hacen, que como tiran piedra. Pero es algo, ajá, pero es algo que no tienen una educación. Es algo que ella no lo está corregido. Y como también, como a veces uno de madre tiene una parte de culpa. Porque uno pues se deja llevar a los hijos, los patos lo dominan a uno, porque como uno quiere andar con hombres, con uno, con otro y con otro. Entonces uno pues ya uno se lleva, por tal que no le dicen nada a uno en su cara, ya uno los alcahuetea a ellos también. Los conscientes. Ajá, uno los conscientes. Y uno de madre también es así, uno tiene la culpa también. Ajá, es que hay que tener mucho, mucha mano dura con los hijos. Y ahí sí que como hemos dicho, va que primero están los hijos y después están los hombres. Sí, primero los hijos. Porque eso de ponerle padrazo también a los hijos, también es de pensarlo. Ajá. Porque ya ven que tantas cosas se escuchan. Sí, sí. Más cuando tienen hijas grandes. Sí, sí, se ha visto casos, ¿verdad? Yo como yo le digo a mi mamá, mi mamá, ella como ya le dije yo cuando fuimos ayer allá, pues, mi mamá me lo, ella todas nosotros nos tiene bien claro. Ustedes van a cambiar marido, está bien, cambien marido. Pero las hembras, mucho cuidado con las hembras, aparte tienen que recomendarlo con una tía o una, gracias a Dios, Dios me ha dado vida a mí. Ella sí dice, gracias a Dios, Dios me ha dado vida a mí, yo tengo mis nietas, yo los cuido, me dice ella, no, la licha no se va para allá, me decía a mí. Y sí es cierto, la licha creció de chiquita, como el Hermes, papá le dice a Hermes, la más chiquitilla ella, decía papá, papá, pero ya que ustedes ya saben que ya cuando ya están grandes, ya los papás empiezan a vivarse más, ¿verdad? Ya cambia. Ya es diferente, ya empezaron a decir que quién era su papá y todo, pues yo les expliqué de ejército y todo, ¿verdad? Entonces, ya después ya ellos sabían que ejército era el papá, ya ellos ya se redirigieron, ya cuando ella, ya llegó a sus 10 años, entonces mi mamá me dijo, no, apartémosla, me dijo, ya estuvo, ya estuvo, ya está. Ya ella creció, me dice, ahorita voy mami, vaya, ahorita te voy a dar uno. Ahí viene la genesis. Ay Dios. Ajá, vaya, ahorita voy. Ajá, así está el asunto. Sí, hombre, es que hay que tener mucho cuidado con los hijos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Si ya son grandes, ya ellos saben lo que hacen. Ajá, ellos saben lo que hacen. Ahora bien, lo que ella dijo es de lo que usted le fue a aumentar con la gloria también. Ah, ella dijo. Ajá, de que si usted tenía pruebas, entonces que la mostrara. Porque a ella le había dolido, dice todo lo que dijo. Ajá, vaya, entonces, ¿por qué así no, como ella no se pone a pensar cuando le jalen a uno las sigas? Ajá, por eso ya le voy a decir todo. Ajá. Pues sí. Que ella tampoco no tenía pruebas. Ajá, sí. Porque a uno le cae mal cuando le jalan las sigas. Ajá. Sí, porque ella... Vaya, eso de la gloria, eso es lo que voy a decir, y eso es cierto. Porque ustedes mismos lo saben, no sé cómo, porque yo en los videos vi cuando el hombre se fue a dormir con ella. El brócoli, brócoli, como el cabeza de brócoli. Ah, sí, eso sí es cierto, porque lo destruyen. Vaya, entonces, eso sí es cierto, porque toda la gente lo dijo. Sí, porque estuvo grabado. Incluso fue a dormir 15 días o 20 días, cuánto fue a dormir el hombre allí. Sí, algo así como otro día después. Pero era su novio, dice ella. Vaya, no tuvieron nada que ver, pues. ¿Con quién? Con el cabeza de brócoli. O sea, a ver, solo ellos saben. Ellos dicen que no, pero al menos yo, por mi parte que sí. Pues sí, ella dice que no, que no tuvo nada que ver, pero ¿cómo le va a confiar un hombre que se va a dormir con uno? Y va a dormir dos días con la misma noche, la primera noche con una noche, ya saben. Ellos sabrán. Son buenas, saben que pasa. Pero ya con trucha ya es diferente, doña. No, del trucha sí es cierto. También, es cierto. Ese mismo trucha lo decía. Ajá, él mismo, el Hermes también lo dijo, que a él se lo había dicho. Yo le dije yo, el Hermes dice que le enseñaba fotos también. Y cuando yo llegaba allá, cuando se acuerda, cuando estaba doña Maga todavía trabajando. Ajá. Nosotros íbamos con la doña Maga, ellos dos con trucha ahí ven en el corredor o afuera platicando ellos solitos. Con la Gloria. Con la Gloria. Porque en ese tiempo no estaban, hay veces en la chenta salía. Ajá. Y cuando nosotros llegamos, solo ellos dos, los dos ellos ven platicando. Se quedaban ahí. Ajá, ellos hablaban solitos. Pero ella dice que no deja trucha solo ahí, que siempre van. Yo los he visto, pero así cuando andan en la calle, que andan los tres. A veces anda la trucha primero. Este, yo le digo cuando, cuando ellos todavía no andaban, porque la chenta no andaban en ese tiempo todavía. Ah, cuando no andaban, no vivían todavía. No vivían todavía. Sí, ajá, vivían con, no, ya, eso no era nada con gertrón. Más antes. Ajá, yo le digo cuando nosotros llegábamos ahí a platicar con doña Maga, a sacar videos también. Ajá, cuando sacamos videos, vaya, yo miraba cuando la Gloria junto con el trucha, junto con el trucha. Pero como digo yo, es algo que a uno no le interesa, va, y uno tiene que ver la vida de sus hijos, no los hijos de otra gente. Si a ella le gusta así, pues es muy su problema. En este caso, como nosotros, en este caso que cuando todavía, pues, estaba Lermel conmigo, este, yo le decía yo a la licha cuando, así por ir a la nueva, ir a Santa, un ejemplo. Ajá, que se iba a demorar bastante. Ajá, entonces yo me voy, yo no lo dejo, solita se va a ir, si me voy yo, se va, pues sí, me voy yo, se va a ella, porque, no, porque uno no sabe lo que pueda pasar, pues, como no, como mi mamá me dice, mejor prevenir y no lamentar. Sí, es cierto. Mi mamá, el diablo es diablo. El diablo es diablo, mi mamá siempre claramente lo ha dicho, sí, eso así, pues. Pero la cosa que de eso no tiene pruebas, usted va, Chenta. No, de eso sí no tengo pruebas, ¿para qué voy a decir yo que sí los tengo? Solo lo que sí he visto, yo sí he visto que ellos han hablado. Y el que sí dijo también fue Lermel, que dice que sí, el Trucha le enseñó los mensajes, le enseñó las fotos que la Gloria le había mandado a él. Y dice que no, va a quedar le preguntamos a Trucha y preguntó. Ah, sí, yo dije que sí lo iba a negar. Ah, lo negó, lo iban a negar. Los dos dijeron que es mentira. Pues a Lermel lo iban a negar, porque nadie me va a decir. Ajá, lo demás. Pero Lermel sí dijo que él, pero Lermel pensó que, Lermel dice que le enseñó los mensajes, le enseñó las fotos, que la Gloria. Entonces yo estoy decidiendo.